La importancia del estudio de los microbios en los cenotes de Yucatán. ¿Y ustedes qué creen? No todos los microbios son malos. Hay unos que nos ayudan y nos van a ayudar en el cuidado de nuestra salud. Y para eso estamos, y es un orgullo presentar, volver a presentar a la doctora Alejandra Prieto Dafo, profesora investigadora y también busa profesional de la Facultad de Química de la UNAM aquí en Cisal, Yucatán. Ahora, ella se introduce a las cuevas, se introduce a los cenotes y va a buscar a sus microbios. Doctora, cuéntenos de este mundo, de sus microbios y qué tanto está ayudando a la humanidad. Claro que sí. Hola, ¿cómo estás, Freddy? Muchísimo gusto de estar contigo de nuevo, platicándole a tu público qué es lo que hacemos nosotros en los cenotes, en los sedimentos que hay en esos cenotes, en el fondo de los cenotes, y cómo le hacemos para estudiar a los microorganismos que viven en ellos. Pero sobre todo, ¿para qué sirven estos estudios? Como bien dijiste, trabajo en la Facultad de Química de la UNAM en Cisal. En realidad soy oceanóloga y como oceanóloga me especialicé en el estudio de los microorganismos en el océano y en las aguas. Entonces, cuando llegué a Yucatán, me fascinaron y me intrigaron muchísimo los cenotes y todo el sistema del acuífero subterráneo que está en la península. Y evidentemente fue de las primeras cosas que se me antojó empezar a estudiar. ¿Por qué son importantes estos microorganismos, estos microbios? Ahorita me voy a referir principalmente a las bacterias, pero acuérdense que los microbios y los microorganismos, vamos a decirles microorganismos, son bacterias, virus, algunos que otros hongos y unas cuantas algas. Todo lo que es microorganismo quiere decir que es microscópico, que no lo podemos ver a simple vista. Y aquí, si alcanzan a ver mi pantalla, les puedo mostrar del lado superior izquierdo una fotografía de lo que hay en una gota de agua. En este caso es una gota de agua de mar. Y como pueden ver, todos estos puntitos verdes se refieren a los microorganismos presentes. Entonces, ¿qué hacemos y cómo le hacemos para verlos? Nosotros tenemos ciertos compuestos químicos, moléculas que se meten al DNA, se pegan al DNA y lo prenden. Entonces, esto se llama microscopía epiflorescente. Quiere decir que se le van a pegar a ese DNA y se van a encender. Entonces, lo que ustedes ven aquí como puntos verdes muy gruesos son bacterias y los puntos verdes pequeñitos que ven aquí son los virus que atacan a esas bacterias. Entonces, tenemos todo un ecosistema en una sola gota de agua de mar o en una sola gota de agua del acuífero, por ejemplo. Entonces, hoy me voy a dedicar a platicarles más acerca de lo que hacemos en el acuífero subterráneo de Yucatán. Cuando les digo que hay muchísimos microorganismos, esta cantidad, 10 a las 6, si te acuerdan de sus clases de exponenciales, quiere decir un millón. Es un uno y tenemos seis ceros, ¿no? Entonces, son un millón de células por mililitro de esa agua de mar. Entonces, esa es la anotación científica que nosotros utilizamos para decir un millón y no tener que escribirlo en grande, ¿no? Entonces, todas esas células, todos esos microorganismos, esas bacterias que están ahí presentes, tenemos la capacidad ahora de estudiarlas de diferentes maneras. Una forma es llevándolas al laboratorio y empezar a cultivarlas. ¿Cómo le hacemos eso? Por ejemplo, ponemos unas cajas de Petri, esa es la foto que tenemos del lado derecho de la pantalla. Es una caja de Petri con medios de cultivo. En este caso es un agar específico para que crezcan estas bacterias, un tipo de estas bacterias. Pero aquí viene lo interesante. De todo esto que nosotros vemos del lado izquierdo, solamente podemos llevar al laboratorio entre un 1 y un 10% para observar y estudiarlo en cultivo. ¿Por qué? Porque no conocemos todo lo que hay detrás para que sobrevivan estos microorganismos. Entonces, lo que nosotros podemos hacer por lo que sí conocemos, solamente nos permite estudiar entre el 1 y el 10% en el laboratorio. ¿Ok? Entonces, si esto es en el agua de mar, en el fondo, en el suelo, ¿no? Vamos a decir, le llamamos sedimentos a lo que está abajo del agua, tanto en el mar como en los cenotes, esos sedimentos de los cenotes tienen, en vez de tener un millón de células, tienen mil millones de células por cada gramo que hay de sedimento. ¿Qué quiere decir? Si ustedes ven la foto que está abajo, en esta diapositiva, eso representa un núcleo, le llamamos, de sedimentos, o sea, nosotros podemos ir a sacar unos tubos que clavamos en el fondo y después jalamos, y entonces sale un tubo lleno de ese sedimento. Por cada gramo de sedimento que hay, encontramos mil millones de células. Entonces, ¿cómo le hacemos, no?, para poder estudiar todo lo que está aquí y qué están haciendo todas esas células. Vamos a empezar, ¿por qué están haciendo? Todos los microorganismos, nosotros lo que sabemos normalmente de bacterias es que, cuidado, lávense las manos, porque hay bacterias, si vas al baño y no te lavas las manos, estas bacterias te van a enfermar. ¿Por qué? Porque son bacterias patógenas, ¿no? O ahora, ¿no?, conocemos a los virus, y en los virus lo mismo, hay que lavarse las manos, porque si se quedan en tus manos y te tocas la cara, entonces les das una entrada a tu organismo. ¿Y qué pasa? Atacan. Bueno, pues estos virus no nos atacan a nosotros, o nosotros nos metemos al agua y no nos van a atacar. Estos virus atacan a las bacterias, a las bacterias que están tanto en el agua como en estos sedimentos. ¿Y por qué? Porque todos estos microorganismos forman un ciclo, incluidos los hongos, que a nosotros, al planeta entero, les sirven para reciclar. ¿Ok? ¿Cómo así? ¿Cómo reciclan? Estos son los principales recicladores del planeta. ¿Qué quiere decir? Cuando se muere un pez, cuando se muere una ballena en el mar, cuando se muere cuando cae un árbol en los cenotes, todo eso llega al fondo. Y eso, ya muerto, nosotros le llamamos materia orgánica. ¿Por qué? Porque viene de origen vivo. Entonces, toda esa materia orgánica comienza a degradarse, comienza a separarse en moléculas más pequeñas. ¿Y quiénes logran ese trabajo? Justamente los microorganismos que están en el suelo y los microorganismos que están en el agua, principalmente los de los sedimentos. ¿Por qué? Porque llegan ahí, se postran y empiezan a trabajar sobre todo lo que cae. De hecho, este núcleo de sedimento que ven aquí, se ven como unos hilos de color anaranjado. Y esos son grupos de bacterias que se les llama tapete microbiano. Y esos tapetes microbianos empiezan a mover todo lo que cae en el fondo, empiezan a comérselo. Y este es el reciclado de materia orgánica. Entonces, todos estos microorganismos sirven para que todo lo que está en ese fondo se transforme y se pueda volver a utilizar por lo que serían plantas equivalentes, ¿no? que son microplantas, ¿no? Son pitoplankton, le llamamos en el océano. En los cenotes también hay bacterias que hacen fotosíntesis. Hay algas pequeñas. El famoso verdín que todo el mundo conoce son algas. Doctora, nos vamos a un corte comercial y regresamos. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia. En Yucatán es noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. La importancia del estudio de los microbios en los cenotes en la península de Yucatán. En este caso, la doctora Alejandra Prieto-Dafó, profesora investigadora y también busa de la Facultad de Química de la UNAM en Cisal, Yucatán, nos dice qué está descubriendo, cómo estos microbios están allá en las profundidades, en el suelo, en el piso, en el sedimento, y cómo ella los está estudiando. ¿Y saben para qué? Para la salud humana. Disculpe, doctora, por interrumpirla. No, claro que no. Seguimos entonces. Pues ya, platicándoles qué es lo que están haciendo todas esas bacterias, todos esos microorganismos, ahora viene la parte de por qué yo los estoy estudiando. Existe gente que se dedica principalmente a estudiar cómo se ciclan o cómo se reciclan tanto el carbón, el nitrógeno, todos los elementos de lo que están compuestos de esta materia orgánica. ¿Por qué? Porque es importantísimo en el planeta saber qué ocurre con todo eso y cómo se mueve tanto, no sé, de lo que está suspendido en el agua, lo que cae al fondo, y después eso del fondo, cómo se vuelve a reutilizar para regresar de nuevo a los organismos que están flotando, a los peces, por ejemplo, cómo se transforma toda esa materia orgánica. En mi caso, yo, y ven la primera, la segunda y la tercera foto, yo me dedico a ver cómo todas esas bacterias, cómo le hacen para, al momento que están juntas, por ejemplo, qué hacen cuando están juntas. Empiezan a, nosotros creímos hace mucho tiempo que los únicos capaces de comunicación éramos los organismos mayores, los que somos como humanos, como perros, como pájaros, pero resulta que estos microorganismos también tienen la capacidad de comunicarse. Se comunican los microbios, doctora. Así es, se comunican y no se comunican platicando como nosotros con palabras. ¿Cómo le haces entonces para decirle a otra célula que estás ahí, que ese es tu sitio, o que te acompañe porque te necesita para que tú transformes algo de lo que está ahí y ella se lo pueda comer? Eso es muy importante. Hay bacterias que trabajan en conjunto, ¿no? Hay bacterias que dicen, yo no puedo comerme esta parte de, por ejemplo, cuando hay un derrame de petróleo en el océano. Y hay bacterias que no pueden comerse una parte del petróleo, pero pueden comerse una parte que ya se cambió un poco. Entonces, la primera bacteria llega, se come algo de ese petróleo y lo cambia. Y entonces puede llegar otra, y luego otra y otra, y empiezan a degradar, le llamamos ese petróleo, y se limpia el agua. Hay muchísima gente que trabaja en modelos de bacterias que trabajan en conjunto para degradar ese petróleo en caso de que haya un derrame, por ejemplo. Aquí en Yucatán, en la Wadi, y en el Simvestab Mérida, realizan esos estudios, ¿no? Bueno, pues todas estas bacterias se están comunicando, como les dije. Y la forma en la que se comunican es mediante moléculas, compuestos químicos que estas bacterias logran detectar, porque sus células logran detectar algunas de estas moléculas presentes, cercanas a ellas en el agua, entre los sedimentos, o mismo en la columna de agua. Y entonces estas moléculas entran a su célula y dicen, ah, esto quiere decir que yo no estoy aquí sola, que ya somos mil millones, por ejemplo. Hay muchas de estas bacterias y este tipo de comunicación química empezó a estudiarse porque, por ejemplo, hay bacterias que viven en los órganos de algunos animales acuáticos, ¿no? Están adentro de un animal, como por ejemplo, no sé si se acuerdan en la película de Nemo, cuando bajan a la trinchera del océano donde ya no hay nada de luz, absolutamente nada de luz, y de repente aparece una lucecita. Y esa lucecita la van siguiendo los dos pececitos, en un momento se prende y resulta que es un pez carnívoro que se los quiere comer. Esa lucecita, esa que cuelga del pez, adentro lo que tiene esa luz es una gran cantidad de bacterias que como saben que están ahí y como saben que son tantas y están a salvo, hacen una reacción química que produce luz. Bueno, este tipo de comunicación, este tipo de química que ocurre entre las bacterias a nosotros como humanos, además de encontrar estas interesantísimas historias de organismos que traen esas bacterias y que producen luz química, ¿no? También, este tipo de luz química y comunicación de que aquí estoy, ya somos muchas, ahora apréndete, se llama quorum sensing, ¿no? ¿Cómo se llama? En inglés se le llama quorum sensing, que quiere decir que nosotros tenemos suficiente, o sea, me refiero a quorum como cuando hay una reunión y que dicen hay suficiente quorum de la Cámara de Diputados, es una palabra del latín, ¿no? Que quiere decir que hay suficiente, ¿no? Que somos montón, bueno, esas señales de quorum quiere decir que las bacterias entienden por medio de esta producción de una molécula que registran alrededor de ellas que ya tienen un nivel muy alto, entonces ya son muchas las que están presentes y entonces reciben esa molécula, esta molécula al estar adentro de ellas inicializa una ruta metabólica, así se le llama, un caminito dentro de la célula para generar la reacción de luz que le llamamos de luz química, ¿no? Bueno, así como esas moléculas hay para encenderse, existen otras moléculas y otros compuestos químicos, aquí tengo, por ejemplo, un ejemplo de esto, de este tipo de moléculas que entran y que comienzan esa reacción química para prender luz, por eso se llama LUX-R, ¿no? El gen del que se está hablando, ¿no? Para la proteína o enzima que se llama LUX-R y que es la que genera esa reacción para generar luz. Bueno, todo esto es una serie de reacciones que ocurren dentro de la célula de una bacteria, pero son cientos de millones o miles de millones de bacterias, ya lo platicamos, entonces, por eso es que así nosotros podemos verlas, porque como son tantas, se prende y vemos un álbum, ¿no? Bueno, al igual que esas moléculas que están para ese fin, existen otras moléculas que producen estas bacterias para avisarle a otras que ya están ahí y que no quieren que se les acerque. ¿Qué quiere decir? Hay moléculas que impiden que otras bacterias crezcan cerca de ellas. Si les suena familiar este efecto, quiere decir que son moléculas antibióticas. Yo no dejo que tú crezcas aquí. Yo aquí estoy primero y tú no te me puedes acercar y como te aviso, voy a hacer una molécula que tú vas a detectar y vas a decir, uy, en el momento que esa molécula entra a mí, me está matando. Entonces, ya se murieron todos mis parientes, yo ya no me acerco. Esos son los antibióticos y de hecho, tres cuartas partes de los antibióticos que utilizamos comúnmente para cuidar nuestra salud vienen de bacterias y de un solo grupo de bacterias, principalmente llamado actinomisetos. ¿Y dónde creen que viven los actinomisetos? ¿Dónde creen que crecen los actinomisetos? Viven en muchos lados, pero donde están más activos, donde crecen más y la función que tienen esos actinomisetos es de reciclado. Entonces, esos actinomisetos están en el fondo, están en el suelo, en cualquier jardín que ustedes vayan pueden cultivar actinomisetos, están en el sedimento marino, en cualquier lugar que hemos ido hasta ahora a buscar actinomisetos hemos logrado obtenerlos del fondo del océano hasta kilómetros, hemos sacado hasta 3 mil metros de profundidad y hemos logrado cultivar estos actinomisetos y obviamente fue lo primero que yo quise estudiar cuando llegué a Yucatán es qué actinomisetos están presentes en el fondo de estos cenotes. Nos vamos a un corte comercial, doctora y regresamos para que nos hable de estos actinomisetos que están en el fondo de los cenotes. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad. Mérida de Yucatán por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este programa Acceso Directo y estamos platicando y estamos platicando, mejor dicho, están platicando la doctora Alejandra Prieto Dafo, profesora investigadora de la Facultad de Química de la UNAM aquí en Cisal, Yucatán, la importancia del estudio de los microbios en los cenotes de Yucatán y cómo se puede generar fármacos. Ahora sí, cómo lo que está en los cenotes de Yucatán nos ayuda a la salud y para eso están nuestros científicos. Doctora Alejandra, por favor. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Pues como les contaba antes del corte, les platicaba que son esos actinomicetos, ese grupo de bacterias que a lo que se dedica es a reciclar todo lo que cae muerto, todas las hojas que caen, todos los peces que caen en el fondo, ellos junto con los hongos empiezan a atacarlos y a transformarlos. Pero además de estar haciendo eso, este grupo de bacterias tiene una gran capacidad de producir compuestos que les sirven para atacar a otros y para decir por qué tienen estos compuestos, ahorita les platico, para decirles se esperan porque aquí estoy yo y yo voy primero. Pero primero les quería mostrar esta diapositiva para que vean la gran variedad que hay de diferentes tipos de bacterias que crecen de diferentes formas, forman colonias. Nosotros no podemos ver a una sola bacteria así a simple ojo, pero podemos ver las colonias que forman y las características de estas colonias. Y en fin, en sí, cuando crecen juntas, estas características empiezan a cambiar justamente porque están modificándose la comunicación entre ellas y de repente, por ejemplo, una bacteria produce un pigmento azul y otra que estaba cerca produce un pigmento amarillo, ¿no? Y todas estas, esos pigmentos son el resultado de la química que pasa adentro de las células de todas estas bacterias. Estas moléculas sirven como antibióticos. Entonces, si nosotros estamos estudiando y ya estudiamos la mayoría de los suelos de la Tierra, todo, por todos lados, en los 50, empezaron, desde los 40 que empezó la producción masiva de antibióticos, la época dorada de los antibióticos, después del descubrimiento de la, primero fue la penicilina y después fue la, de la streptomicina que viene del streptomisis y todo este grupo de antibióticos que empezaron a salir de los actinomicetos, la penicilina es de un hongo pero la streptomicina viene de streptomisis que es una actinobacteria o un actinomiceto, es un nombre común, empezaron a ir por todos lados a colectar tierra y crecer en el laboratorio y buscar las bacterias y se empezaron a encontrar un montón de moléculas nuevas, entonces fue el auge de los antibióticos hace, pues ya casi vamos a hacer, van a hacer 100 años de que comenzó esto y entonces este grupo de investigadores empezaron a estudiar las, todos los compuestos, todas las moléculas que había, que producían cuantos los organismos marinos, algas, microalgas, organismos sésiles, que quiere decir sésiles que no se pueden mover, por ejemplo, si yo soy un coral y estoy ahí parado, no me puedo mover, tengo mis tentaculitos para comer, ¿cómo le voy a hacer para que no me coman? ¿Cómo le hago? Si soy un gusanito que va en el mar, hay unos gusanos que se llaman nodibranquios que son de las cosas más bonitas que hay en el mar, googliendo los nodibranquios, son preciosos, súper coloridos, una de las formas para evitar que se lo coman es justamente el color, ¿no? Como sabemos algunos colores es para avisar, para avisarle a los predadores que además de ese color están produciendo un compuesto tóxico. Entonces, todos esos organismos que no se mueven muy rápido o que no se pueden mover, tienen dentro de ellos la capacidad ya sea por ellos mismos o por las bacterias con las que están asociados de producir moléculas que son tóxicas para sus predadores. Entonces, no se los come. Lo mismo pasa con las esponjas marinas. Y voy a las esponjas porque al final les voy a contar una historia muy padre que estamos empezando, pero las esponjas son organismos multicelulares, espéciles, no se pueden mover, que filtran montones de litros de agua, hasta 50 litros de agua, porque hay hasta 200 litros de agua diario en el océano que se están filtrando por estas esponjas, captan toda esa materia orgánica que está volando, bueno, nadando en el agua de mar y la degradan y tienen todas las bacterias que pueden ayudarles a degradar, ellos hacen otra parte, pero sobre todo tienen bacterias que producen moléculas que hacen compuestos antibióticos. ¿Por qué? Porque así no llegan las bacterias a descomponerlas. Pero si tú eres una esponja y estás ahí parado, no te puedes mover, estás en medio del agua rodeado por bacterias, ¿por qué no te descompones? Si estás en el suelo, bueno, en el sedimento, igual que cualquier cosa que se haya caído, ¿y por qué tú sí estás vivo y por qué el otro no? O sea, ¿por qué el otro se descompone y tú, aunque estés vivo, ¿por qué no te empiezas a descomponer? Pues justamente porque todos estos seres que siguen vivos tienen interacción con muchas bacterias que viven dentro de ellos o sobre de ellos, además de lo que tú produces, porque tú produces una capa protectora, un mucus, un moco, en el caso de los corales, y como esponja tienes una dermis, Bueno, ¿cómo se llama? Meso, se me olvidó el nombre de las esponjas, perdón, de las partes de las esponjas, pero la capa exterior es un poco dura entonces tampoco te pueden roer, vamos a decirlo, ¿no? O tampoco te pueden atacar las bacterias tan fácilmente porque tienes una estructura un poco más rígida y más difícil, pero sobre todo porque tienes bacterias que están impidiendo que otras bacterias que te degradan se peguen. Entonces, ¿y cómo lo hacen? Porque producen antibióticos. Entonces, si nosotros logramos estudiar las bacterias asociadas a estos organismos, las bacterias que están en el fondo y que producen esos antibióticos, ¿no? Y si estamos, además de todo, en un sistema tan distinto al terrestre como es el marino, lo que suponía, suponemos entonces es que todos esos compuestos que ahora vamos a encontrar, como estamos en un ambiente muy diferente al terrestre, van a ser novedosos. Les voy a mostrar este video. Este video es de los buzos que se meten. Ahorita dijiste que yo soy buza de cenotes y sí, pero yo me quedo solo en la parte exterior. Para hacer un buzo de cueva se necesita un entrenamiento muy, muy profesional, el cual yo todavía no tengo, pero trabajamos con dos grupos, el grupo de cenoteando que trabaja junto con el doctor Nuno Simoé, que también es de la Facultad de Ciencias de la UNAM en CISAL y con el grupo de cenotes maya y ahorita se me olvidó el nombre del grupo de los cenotes. Esto es un cenote que estamos explorando que tiene muchos organismos vivos mayores y microorganismos y entonces estamos revisando quiénes son, cómo participan en el ciclo de estos nutrientes y materia orgánica además de todos los organismos más grandes como esponjas y estos tapetes microbianos que encontramos por aquí. Así es que eso es lo que hacemos. Pues bien, doctora, muchas gracias y a ustedes gracias por acompañarnos porque hoy aprendimos la importancia del estudio de los microbios en los cenotes de Yucatán.